Y bueno, llega la famosa llamada, creo que la mejor etapa de tu carrera, si no me equivoco, llegada a la América. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te sentiste prácticamente? El proceso fue muy bravo, la verdad. Fue muy difícil, fue complicado, primero por la situación que había vivido en Estudiantes Tejo, que no había muy adecenso, y el técnico que me llevó a mí en el 2009 fue Miguel Herrera, era Estudiantes Tejo, entonces Piojo me llegó, confió en mí, el Estudiantes me compró porque ya había ido a préstamo, me compró y estuve tres años, y después de que pasa eso, ya Miguel ya estaba en el América, y bueno, él fue el que me dio la posibilidad de poder llegar al Club América, de poder estar ahí con él, ya me conocía, ya sabía lo que podía aportar por ahí al equipo. Se había llevado a otros jugadores también, que creo que estaban en Atlanta ante el Hobby, como Moe, que ya los conocía y podían ayudar mucho, entonces el América venía pasando una situación complicada, creo que había peleado el último puesto, estuvo cerca de poder por ahí descender también, y pasaron muchos técnicos, varios jugadores, digamos, la situación del América no era del todo buena, y a mí en lo personal cuando me toca llegar, llegué con muchísimas críticas, críticas deportivas, ¿no?, hacia la persona, ¿no?, porque los que por ahí critican a la persona es porque no saben, no la conocen. En lo deportivo podés aceptar cualquier cosa, pueden decir un montón de cosas que una vez se las entiende, a veces no, porque, como te vuelvo a repetir, es difícil jugar al fútbol, jugar a la pelota puede jugar a cualquiera, nos juntamos nosotros con amigos, una cascarita, una cascarita, jugamos a la pelota, nos divertimos. Ya jugar al fútbol es mucho más complicado, otros conceptos, otras responsabilidades. Entonces, cuando me toca llegar, fui muy, muy criticado, tanto por la prensa como por ex jugadores del América, y por la misma gente que esperaba cosas, o siempre espera el América, nombres importantes que lleguen a la institución, a jerarcalizar, jerarcalizar, perdón, la institución, el club, el equipo, todo, ¿no? Y llegábamos nosotros que no nos conocía nadie, que ahí solamente el técnico, y bueno, nos juega, nos juega muy, muy bien. ¿Cómo llevas esa parte de todas las críticas de esos comentarios? ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Lo lees, no lo lees? No, trato de no darle mucha importancia, te vuelvo a repetir, yo salí de River Play, entonces el club de River es constantemente también está en boca de todos, está en boca de los periodistas, de la gente, de otros jugadores, y yo salí con él de ahí, y ya por ahí ya sabía de lo que se trataba, pasé al Flamengo, que también es uno de los clubes que más gente o más seguidores tiene en el mundo, y era todos los días estar preparado para tener esa posibilidad o para jugar y andar bien, entonces se trabaja de otra manera. Sinceramente nunca he trabajado en lo personal con un psicólogo, ¿Deportivo? Sí, psicólogo deportivo, ni que sea deportivo, ni con el coaching, sí lo hacíamos con los clubes, a veces, lo empecé a hacer en el América con los clubes, en el River no, en el Flamengo no, ni en Tecos, empecé a conocer por ahí cuando estaba en el América, en Pumas tampoco, entonces creo que desde chico ya sabía por ahí de lo que se trataba, tuve esa fortuna de jugar en esos clubes, entonces ya me dio esa experiencia como para llevar las cosas de otra manera y nada, la importancia es simplemente dedicarme a hacer lo mío, a trabajar, a jugar y así fue que gracias a Dios nos fue muy bien. ¿Qué te llevas de Miguel Herrera en esa etapa de la carrera en el América? El tema del compañerismo con el jugador, esa confianza que le da a todos los jugadores de una manera que te salía a jugar muy liberado, con muchísima confianza para que las cosas salgan bien, el trabajo, porque si no trabajás no sirve de nada, y creo que los trabajos que hacías eran muy positivos, muy buenos, el tema de salida, cuidar mucho la pelota, porque si no la cuidás corres atrás de ella y te cansás más corriendo que jugando, es decir, hay muchas cosas que me han dejado los técnicos que he tenido y he aprendido, como de otros no he aprendido mucho, está de todo, ¿no? Como en todo trabajo, pero hay varios que he aprendido muchísimo y de otros lamentablemente no he aprendido. Oye, bueno, en esa etapa de tu vida en el América jugaste varios finales, pero yo creo que hay una final muy memorable donde se remontó en esos últimos minutos con los goles de Mosqueda, si no me equivoco, Muñoz, y bueno, el último penal de la Jun, quisiera que me platicaras cómo viviste esa final, entiendo que hubo un cambio en el partido, no jugaste los últimos minutos, pero bueno, desde la banca, pues lo pudiste ver todo, a todo y a todo, a color, pues, ¿cómo fue vivir esa final? Porque para todos los mexicanos, pues bueno. Sí, 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 bueno, primero, cuando me toca salir, bueno, que empatábamos todo y después nos hacemos el tema del alargue, que jugamos 15-15, ¿no? Que lo podíamos haber ganado ahí, pero Corona tapó varias pelotas a Chucho Dominguez, que en paz de descanse, eh, Benítez, perdón, Chucho Benítez en paz de descanse, que tapó una pelota muy buena, que lo podíamos haber ganado ahí y teníamos un hombre menos. Entonces cuando me toca salir de cambio, ya estaba que el partido estaba ahí como para los penales, ninguno de los dos ya como que atacaba, estábamos cuidando el resultado y nada, en la banca se vive totalmente diferente a lo que se puede sentir ahí en el campo de juego cuando vas de titular, es decir, la adrenalina es otra, la emoción, el nervio, cambia todo, cambia todo, que cuando estás en la cancha, viste, vos sabés lo que hacés, sabés lo que podés hacer, ves al compañero, te entendés, y en la banca, viste, no podés hacer nada, muy tenso, sí, muchísima tensión y bueno, se dio una de esas finales tan épicas, tan memorables para, no solamente para los americanistas y los de la gente de Cruz Azul, sino para el fútbol mexicano, sí, porque no había pasado que llegue a esa instancia el partido, y prácticamente estaba cerrado como para el Cruz Azul y se empata al final y después por penal, es decir, con una lluvia torrencial, fueron muchos factores que sí quedan en el recuerdo muy lindo. Y tú, tú viste esos festejos del Pejo Rueda, que son las formas de traer... imagínate esa descarga emocional. Claro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde pudiste suscribirte dándole click a la campanita y si te gustó algún video, por favor dale like o comenta que te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.